Y continuamos en Transforma Pacífico, mis queridos televidentes, trayéndoles muy buenas noticias. Excelentes consejos de innovación, acompañamiento empresarial que se genera desde diversas entidades a las empresas de región. Hoy nos acompaña a Adrián Santamaría, funcionario de Olarte y Moure. Bienvenido, Adrián, a Transforma Pacífico. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, qué chévere que nos estés acompañando. Tú eres el gerente de proyectos de patentes. Sí, señor, gerente. ¿En qué consiste tu área? Bueno, mi área básicamente consiste en apoyar las gerencias de la firma, en orientar los distintos procesos y desarrollos que llegan dentro de las gerencias. Por ejemplo, a Cali con mucha fuerza, ayudar un poco a que los empresarios detecten sus puntos fuertes de desarrollo técnico y orientarlos junto con las gerencias, en el caso de Cali con Isabela, para detectar cuáles son los puntos de mayor valor y probabilidad de ser protegidos por patentes. Para tener un alcance importante dentro de sus innovaciones, poder tener protecciones disruptivas que ayuden a los mercados, que ayuden a que los negocios sean más potentes y más fuertes. Ok. ¿Eres paisa? Sí, señor. ¿Cuántos años llevas viviendo en Bogotá o en España desde Medellín? Vengo en Medellín, me desplazo por todas las oficinas de la firma, hablar temor, vengo a Cali con muchísima frecuencia, sí, y todavía no se me ha pegado el acento, pero ahí vamos. Muy bien, ¿no? Pues es que no te estoy notando acento paisa, es que en producción me dijeron en tu hoja de vida que eras antioqueño y no te noto el acento. Probablemente el de estar en varias regiones se neutraliza un poquito el acento. Claro que sí. Háblanos de tu formación profesional, ¿dónde estudiaste y qué estudiaste puntualmente? Claro, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, hice estudios de posgrados en gestión de innovación y luego en gerencia de tecnología, y bueno, esa es como básicamente la formación académica como tal. Varios compañeros tuyos asociados de la firma de Olarte y Móbre han pasado por nuestras cámaras y hemos visto que no todos son jurídicos, que hay una cantidad de profesionales de distintas áreas. Claro, porque el tema de la protección por patente, por ejemplo, particularmente que es el área donde yo trabajo, pues tiene una componente técnica muy, muy fuerte. Entonces se necesita tener conocimiento y entendimientos técnicos a profundidad para poder orientar los distintos desarrollos que hacen los empresarios y que hacen las empresas, ¿no? Entonces, nuestra firma se caracteriza por eso, por tener un pool de técnicos muy fuertes. Algunos ya incluso tienen la doble titulación, son ingenieros y son abogados. Ok. Yo solo me quedé en ingeniero por el momento. Bueno, pero prontamente te animarás y lo harás. Entonces, nos contabas que acompañas las direcciones regionales. ¿Cuántas direcciones regionales tiene la firma en el país más la oficina internacional en Tokio? Bueno, como tú lo acabas de decir muy bien, tenemos una oficina en Tokio, tenemos oficinas en Bogotá, que es la sede principal. Tenemos Cali, obviamente, que es una oficina muy interesante con muchísimo desarrollo. Tenemos Bucaramanga, tenemos Barranquilla, tenemos Medellín, ¿sí? Como las principales oficinas donde manejamos el resto del país. No es que no lo atendamos, sino que lo atendemos principalmente desde esas oficinas. Muy bien. Llevas ocho años en la firma. Ocho años ya. ¿Siempre has estado en la misma división o cómo ha sido el proceso? Yo empecé como coordinador de redacción de patentes, del área de redacción de patentes, donde estábamos formando un área que pudiera preparar solicitudes de patentes de una alta calidad. Entonces, yo inicié el área como coordinador. El área inició conmigo, no había un área de redacción que inició conmigo. Y luego se dio la transformación en el tiempo, el área empezó a funcionar muy bien. Y por asuntos ya de negocio y de atención a los clientes, pasé a una gerencia de proyectos. Muy bien. Me imagino que todos los días te sorprendes con la cantidad de proyectos que te llegan. Y vos me imagino que decís, definitivamente la capacidad creativa de las empresas y de los emprendedores colombianos es infinita. Es enorme, es enorme. Yo creo que la dificultad es más en encontrar, en seleccionar realmente. Y como es tanta la creatividad y tanto los desarrollos, el punto está más en concentrarse en qué es lo de mayor valor agregado, que es lo más importante para los negocios. Pero no es por falta de materia. Aquí tenemos materia muy creativa, muy innovadora. Y además, diría yo que no tenemos nada que envidiarle a ningún país, ni del extranjero. Ok. Una invitación, Adrián, a todos los emprendedores que ven nuestro programa, a los empresarios que ya tienen proyectos muy lindos y que están sujetos a ser patentables para que se acerquen a la firma y crezcan sus proyectos. Claro, no. La principal invitación es a no desechar sus propios desarrollos. Uno muchas veces piensa que lo que hace puede ser mejor o no es realmente tan importante, cuando es muy importante, cuando aporta muchísimo valor agregado, cuando los negocios se fortalecen, cuando tienen este tipo de protecciones porque generas océanos azules, formas de poder entrar con productos y procesos disruptivos o incrementales, pero que aumentan el valor agregado de las empresas. Y esto ayuda muchísimo al crecimiento económico de las mismas. Entonces, no pensar que lo que uno hace es pequeño, sino que todo lo contrario, hay que pensar que lo que se hace por pequeño o que sea es importante y genera valor. Y si está protegido, pues va a ser un impacto importante para las empresas. Pues muy interesante todo lo que nos has contado en esta entrevista. Te agradecemos, Adrián, que nos acompañe en Transforma Pacífico. Y ya sabes que tanto vos, tu división, como los funcionarios de Olarte, esta importante firma que nos vive trayendo excelentes noticias, tiene su espacio en Transforma Pacífico. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar en este espacio. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos, mis queridos televidentes, su fidelidad. Y los invitamos a continuar viendo Transforma Pacífico.